Soy Pedro Canché, estoy ahora en Monterrey. Desde aquí les mando un mensaje a todos. Tengo tres veces de salir de la cárcel, el 30 de agosto cumplo un año. Hasta ahora no hay nadie de los funcionarios, ni de Borges para abajo, que estén en la cárcel pagando el delito de haber metido a un periodista en la cárcel. El tema aquí es que el tribunal dijo que las acusaciones contra mí y la CNDH lo respalda en la recomendación 13-2015. Es que me encerraron por tomar videos y fotografías y por entrevistar a las personas, las cuales se publicaron en su momento en medios nacionales, muy conocidos, ya bastante triados, ya lo dije muchas veces. Y el tema es que en estas circunstancias matan ahora en el asilio en México a mi amigo Rubén Espinosa y a Nadia Vera, mi amiga, las cuales me apoyaron al salir de la cárcel y nos ofrecieron muy amablemente su casa. Todavía tenían espacio cuando no estaba Emile Martín. Yo les digo desde aquí, ahora lo están acusando, lo están matando otra vez oralmente, le están diciendo que tiene raso de cocaína, marihuana. Yo le hago un reto a Roberto Borges Angulo, le hago un reto a Javier Duarte de hacernos un antidoping inmediatamente. Lo reto el primero de septiembre de hacernos un antidoping en la Ciudad de México, en un laboratorio, en un laboratorio especializado, porque no vaya a ser que un día desaparezca o me maten y yo digan que soy un drogadicto. Aquí estoy para el antidoping. Yo no fumo, no tomo, entonces vamos a ver quién sale cocaidómano. Reto a Roberto Borges, reto a Javier Duarte de hacerte este antidoping. Hasta ahora no se han disculpado, hasta ahora no hay indemnización, hasta ahora hay agresiones de parte del gobierno de Estado con sus bots y con sus personeros de los pasquines Respuesta, Diario de Quintana Roo, medios digitales, 7000 bots de ataques. Entonces yo los reto a hacerse este antidoping a Roberto Borges Angulo, el que me encarceló nueve meses por cubrir un evento de protesta contra los mayas, y a Javier Duarte, quien le dice Rubén Espinosa que sale huyendo de Veracruz por miedo a Duarte a que lo maten y pues muere en la Ciudad de México y Duarte se lava las manos y dice pues murió en la Ciudad de México. Y a Mancera pues no ha hecho nada, ha ensuciado mucho el caso de nuestro compañero Rubén Espinosa. Me da coraje, si estuviera en estos momentos viendo a Mancera le tiraría mi café para que se le quite eso que tiene de estúpido esa parte. Y en el caso del CNDH pues están tomando muy débilmente esto, el mecanismo de proyección a periodistas y la propia SEGOV, la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de Roberto Campa, están viendo muy débilmente este asunto de Rubén Espinosa. Así que para que no haya dudas, el antidoping el primero de septiembre. Vamos a hacerlo en memoria de Rubén y aquí estoy, vamos a hacer una...